Hola a todos, continuamos con Pokémon Ranger Sombras de Almia. Ya hemos terminado la historia principal, así que quedan los recados que venían después, de los que no me acordaba, pero vamos allá. A ver qué me contáis. Eh, oye, espera. Escucha lo que tenemos que decir. ¿Y si no quiero? Las rosas no... Ah, sí, nos puedes ayudar con esto. La rosa de la mano derecha de Rose Ray, ¿de qué color es? ¿Roja o es azul? Esto, fíjate qué casualidad. Justo estábamos hablando de esto. Necesitamos saber si la rosa de la mano derecha de Rose Ray es roja o azul. En serio, estábamos discutiendo bastante acaloradísimamente sobre ese asunto. Venga, haznos este favor. Piense a que todavía no te hemos pedido nada. ¿Y por eso tenéis que pedirme una estupidez? ¿Puedes capturarnos un Rose Ray cuanto antes? Ah, cuanto antes encima. Claro que sí. Venga. Al parecer, hay un Rose Ray en lo más profundo de algún bosque. Algún bosque. Solo tú nos puedes ayudar, por favor. Venga. Acepto el recado. Claro que sí. Vale, pues vamos a salir de la unión ranger. Vale, aquí estamos. Y lo que tenemos que hacer es bajar. Vamos por aquí. Porque hay que capturar un Float Seal. A ver. Aquí está. Vamos allá. Uy, que corre mucho. A ver, calma. Vale. A ver. Uy. Ya está. Me va con un poquito de lag el juego. Pero yo creo que... Se podrá. Vale. Vamos a bajar. Y a ver, Float Seal, te necesito. Vale. Vamos a ir por aquí a la derecha. Vamos, seguimos el caminito. A ver, a ver. Así. No tiene pérdida. Bajamos la cascada. Y ya podemos bajar. A ver, aquí. Aquí. Vamos a bajar, sí. Muchas gracias. Vale, perfecto. A ver. Vamos a por Rose Red. Por aquí hacia abajo. Hasta que nos lo encontremos. Creo que es por aquí, por la zona de la izquierda. Pero sí, hacia abajo. A ver. Bajamos más. Por aquí. Mira. Pues mira, ya me lo llevo porque me hará falta para volver. Ya está. Ya que se ha topado en mi camino de esta manera. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Sabía yo. Hacia abajo todo recto. Vale. Creo que no me debería costar mucho. ¡Uy! Capturarte. Y si no, pues usaremos algún Pokémon, ¿no? A ver, ya me has plantado esto aquí en el medio. Vamos. Vamos. ¡Uy! Casi está, casi está. Eso, esto. Aléjate de los pinchos. Ya está. Muy bien. Pues vamos a subir otra vez. Al ir por la hierba me da la sensación de que me va a salir un Pokémon. Pero no. Aquí no funciona así. Se me olvida. Vale. Subimos. Lo único que te hace ir más lento por la hierba. Cuidado que llueve en bichos. A ver. Ahí, déjame Pikachu. Pikachu. Ah. Seguimos por aquí. Y ahora. Volvemos a montar. Aquí está. En Fluxil. Perfecto. Y ahora, pues, hacia abajo. A ver a dónde llegamos. Porque ahora ya el objetivo es volver a la Unión Ranger. Pero claro. ¿Por dónde? Así que vamos a seguir por aquí. Mi idea es llegar hasta donde haya un Staraptor para ir volando. Mira, aquí hay uno. Y podemos desmontar. Mira, aquí. Perfectísimo. Bajamos. Muchas gracias. Ay. Ahora vamos a esclavizar a otro Pokémon. Ven aquí. Así se hace. A ver, Staraptor. No chilles. A ver. Ya. Muy bien. A ver, vamos a volar. No sé ni dónde estoy. Ah, vale. Por ahí abajo. Vamos a volar a la Unión Ranger. Aquí. Vuelo. Vale. Muchas gracias, Staraptor. Mucha gente voy viendo yo por ahí que quiere recados, eh. Todos quieren pedirme cosas. Y además cosas muy urgentes y de vital importancia. Como este recado que me acaban de pedir. A ver. Que digo yo, no lo podrían buscar en una Pokédex o en internet o algo así. Por fin estás de vuelta, Dami. Sí, por fin. Es que he tardado demasiado, ¿verdad? Ven aquí, rápido. A ver. Sentimos mucho haberte mentido. Estábamos preparando esta fiesta sorpresa. Pensábamos que si te ocupabas del recado no te enterarías de lo de la fiesta. Con lo mal que las trato y me hacen una fiesta. Bien hecho. Recado completado. Escuchadme todos. Ya podéis venir. No me lo merezco. Bueno, bueno. Qué bonito está todo. Vaya. Menuda fiesta habéis montado. Linda, read me. ¿Habéis montado todo esto vosotras solas? Señoritas, os habéis superado. Estoy impresionado. ¡Hala! Menuda pinta tiene la comida. Guau. ¿Falta alguien? Read me. Venga, dé unas palabras. ¿Esto yo? Madre mía, me tiemblan las piernas. Sí, bueno, no... Hola a todos. Gracias por asistir a nuestra fiesta. Linda y yo queríamos organizar algo para darles las gracias a los rangers. Es una manera de agradecerles su impecable actuación durante la Operación Lucio. Gracias, read me. Ahora, brindemos todos por el éxito de la Operación Lucio. Salud. Bien. No te he podido entregar esto antes por la fiesta. Aquí tienes. Defensa bicho. Ahí está. Se reduce daño de ataques tipo bicho en tres. Muy bien. Pues ya está. Supongo que esto ha sido todo de este recado. Nos quedan unos cuantos más por hacer. Así que muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Y hasta pronto. ¡Gracias!